¡Hola, amiguitos! ¡Y ¡Feliz Navidad! ¡Qué bien! Oigan, ¿les gustan los rompecabezas? ¡A mí también! ¿Quieren ayudarme a armar estos rompecabezas? ¡Ah, sí! ¡Sería estupendo! Cada rompecabezas tiene cuatro piezas. Lo que tienen que hacer es usar su mouse que herramienta para seleccionar el dibujo que está en desorden en el rompecabezas. Si aciertan, el rompecabezas se armará y podrán verlo. ¿Están listos? ¡Ahora, amiguitos, a jugar! ¡Me encanta la Navidad! Y con estos juguetes que estamos armando, esta Navidad será maravillosa para todos. ¡Buen trabajo! ¡Ahora podemos tocarla hasta llegar a la casa y escuchar la alegría de la Navidad! ¡Ah! ¡A mí ni le gustará mucho esto! ¿Sabes? No podría hacerlo sin ti. ¡Sí! ¡Vaya! ¡Este amiguito está muy abrigado y listo para jugar en el frío! ¡Yo quiero jugar con él! ¿Y tú? ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Ahora podemos tocarla hasta llegar a la casa y escuchar la alegría de la Navidad! ¡Oh! ¡Oye! ¡Este árbol de Navidad ya está adornado! ¡Muchas gracias por ayudarme a armar los adornos para el mío! ¡Buen trabajo! ¿Qué dices si galopamos hasta el siguiente rompecabezas y tratamos de armarlo? ¡Este árbol de Navidad ya está adornado a la madre! ¡Ja! ¿Qué tal si le damos esto a Goofy? ¡Ja, ja! ¡Le encantan las sorpresas! ¡Oye! ¿Te gustan los villancitos? ¡A mí también! ¡Falalalalala! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Llamando a todos los niños! ¡Llamando a todos los niños! ¡Ja, ja! ¡Esta trompeta lucirá muy bien en cualquier árbol! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Otro regalo para Minnie! ¡Qué bien! ¡Ella tendrá una magnífica Navidad! ¡Descansen! ¡Oh, mira! Creo que este soldadito quiere armar otro rompecabezas. ¿Y tú? ¡Ja, ja! ¡Qué bien! ¡Ja! ¡Oye! ¿Te gusta jugar en la nieve? ¡A mí también! ¡Ja, ja! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Ja, ja! ¡Qué bien! ¡A todos les gusta ir a patinar después de una cena de Navidad! ¡Ja, ja! ¡Esta ave está vestida para Navidad! ¡Se verá muy bien en mi árbol! ¡Ja, ja! ¡Y en el tuyo también! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Otro regalo para Minnie! ¡Qué alegría! ¡Ella tendrá una estupenda Navidad! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oye! ¡Este árbol de Navidad ya está adornado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por ayudarme a armar los adornos para el mío! ¡Buen trabajo! ¡Ahora podemos tocarla hasta llegar a la casa y escuchar la alegría de la Navidad! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta la Navidad! ¡Y con estos juguetes que estamos armando, esta Navidad será maravillosa para todos! ¡Horra! ¡Lo hiciste! ¡Oye, ¿quieres jugar de nuevo? ¡Yo juego si tú juegas!